Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre los sueños de la niñez sonsoneña, específicamente en el ciclismo. Elkin Marín Guarín es un ejemplo de ello. Este fin de semana, en competencia en el suroeste antioqueño, logró una medalla de plata para Sonson. Elkin Marín Guarín, de dos años, el hermano menor de las ciclistas de Alexa Valentina, sigue los pasos de su hermana y en competencia realizada en Betania, suroeste antioqueño, logró el segundo lugar en su categoría para orgullo de sus padres y el municipio. Muy feliz, es una experiencia pues nosotros como familia muy enriquecedora. Nosotros no nos la esperábamos, de verdad, pues es la primera salida con él a una competencia. Salimos obviamente siempre pues porque vamos con la niña y él siempre va con nosotros, pero era primera vez pues que competía y que llegara a podio, pues así no hubiera hecho podio. La experiencia es, pues no, eso es, para nosotros como papá de él, eso es maravilloso. Y eso también él solo debe que, como siempre anda con la hermanita, pues al verla competir, ¿cierto? Es vivir esas experiencias, él también le gusta y ya no le da miedo, lo hace pues, ¿cierto? Se divierte, lo hace, lo disfruta pues mucho. Y para nosotros, pues imagínese ya con la niña pues que le va tan bien, ahora con él pues también. No, es apoyarlos y para que ellos tengan una buena salud, salud mental, salud de educación, o sea, que lleven una disciplina, que lleven una disciplina y eso es muy importante pues para ellos, para toda la familia. El fortalecimiento del ciclismo desde la base es fundamental en Sonzón, de allí la importancia de este fogueo para este deportista y los demás que participar. Bueno, no, no, es muy gratificante ver esas, esas carreritas de estos niños tan pequeños, eso, eso agrada mucho, es un espectáculo muy hermoso independientemente de que ganen, esto es un festival, ellos van a divertirse, pero no, se siente uno muy orgulloso, así sean festivales que ellos ocupan los primeros puestos, se siente uno feliz y honroso de que está haciendo las cosas bien. Estábamos en este encuentro festival de ciclismo, participé con cuatro jóvenes, ya de los competitivos, los mayorcitos, allí sí nos fue muy regular, ya que es un terreno que no era acorde para nuestros deportistas, ya era un recorrido muy rápido, muy accidentado, demasiados obstáculos, y nuestros jóvenes son más bien de una experiencia de bondistas, pero bueno, eso también es de aprendizaje, también lo llevamos como entreno, como cogerlo para entreno, ya que nuestra deportista, yaleza, la semana que viene, compiten los nacionales del pack de pista en la ciudad de Medellín. Aunque aún no sabe hablar, con buenas actuaciones, Elkin deja su mensaje de esperanza e integración familiar en el deporte. ¿De qué quedaste? En la cata. Duro, ¿de qué quedaste amor? En la cata. Dos, de dos amor, ¿de qué quedaste? Dos. Dos, muy bien, ¿de qué quedaste en el torneo? En la cata, cata.